El cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Bien, el hemisferio derecho es el hemisferio del lado de la creatividad, donde está el niño donde tiene todas las ideas que vaya adquiriendo, tanto del cole, como de la calle, como familiar, donde el niño es la creatividad pura y dura. Y la parte izquierda es la parte del lenguaje, la parte de la racionalidad, la parte más de los adultos. Por eso se dice que los niños hacia los 4 años viven en los mundos de Yupi o en los mundos de las películas infantiles, porque hasta los 4 años es cuando ellos empiezan a trabajar mucho más el tema de sus emociones y sentimientos y están trabajando con la parte derecha o la parte baja del cerebro. Entonces ahí es cuando entran en sus emociones. Pues no quiero estudiar porque me quiero ir a la playa, porque no quiero, porque no me apetece, porque me quiero comprar un polo y no quiero ponerme a repasar. Entonces nosotros como adultos sí que debemos y tenemos que saber cómo funciona el cerebro de los niños para poder ayudarles en ese momento. Porque ellos no pueden pasar al lado racional, al lado de vale, tranquilo, mi madre me ha dicho a mi padre que estudie, pero ahora no es momento. O sí, voy a ponerme a estudiar ahora porque luego sé que me tengo que ir a la playa. Hay niños que ciertas edades, sobre todo en las primeras etapas, o sea, 2, 3, 4 años, esto es difícil de que ellos por sí mismos lo entiendan. Entonces, pero como nosotros sí que somos personas adultas, sí que podemos hacer que el niño pase del hemisferio derecho al izquierdo, al racional. Al decir, bueno, pues venga, yo te entiendo que estés enfadado, que no quieras estudiar, pero como hemos puesto unos hábitos y unas rutinas, tenemos que cumplirlo. No me gusta tampoco trabajar con el tema del castigo. No podemos decir a un niño, ¿no quieres estudiar? Pues castigado. Castigado porque, explícame, ¿qué es estudiar? No me pongas en el rincón de pensar o no me castigues sin decirme el porqué, porque es que si no, no lo voy a entender. Entonces, más vale trabajar con consecuencias. Mira, hemos quedado que vamos a hacer este panel con las actividades distintas y si no haces lo que toca ahora después, que hemos dicho que tocaba repasar un poquito en las actividades de una manera súper chula porque vamos a jugar un montón y vamos a aprender a la vez, pues mira, oye, luego no podremos irnos a la playa. Porque entonces, claro, hasta que no volvamos a poner la imagen de que hemos hecho los deberes, no podemos pasar a la siguiente porque necesitamos tener un orden. Entonces, no vamos a poder ir a la playa. Esa es la consecuencia, que es muy distinto a si no hacen los deberes, no sales. No le dan significado al castigo al niño. Los niños necesitan que se lo expliquen igual que nosotros. Cuando nosotros empezamos un trabajo nuevo, necesitamos que alguien nos explique dónde se ficha, dónde está el ordenador, cuál es mi mesa, o dónde va a estar mi boli para trabajar. Necesitamos que nos expliquen las cosas con los niños también. Entonces, el cerebro trabaja así. La única diferencia, mira, los niños nacen con unas 100.000 millones de neuronas. Es la única diferencia que les separa del cerebro infantil al cerebro de los adultos, es la simnasis, o sea, esas conexiones. Y esas conexiones son las que son tan importantes para que el niño ante, para que el niño hable, para que el niño lea, para que el niño sume. Pero eso, ¿cómo se va a conseguir? Mediante hábitos y rutinas. ¿Cómo se van a crear esas simnasis y esas conexiones cerebrales? A más creatividad haya, más simnasis van a haber, más conexiones van a haber, más maduro va a estar ese cerebro y más potente lo va a tener este niño, más jugosito para que nos entendamos, para poder absorber nuevos aprendizajes. Por eso, muchas veces, cuando los niños empiezan a estudiar lenguas, y dices, ¿cómo puede ser que hablan no sé cuántos idiomas y estudia súper poco o es súper pequeño y hablan dos o tres idiomas? Porque los niños de estas edades, en etapas infantiles, no aprenden, sino que lo adquieren. ¿Y por qué lo adquieren? Gracias a estas simnasis y estas conexiones, que lo van a hacer mediante la creatividad y todas estas estructuras para que el niño vaya y pueda adquirir todos estos aprendizajes y que sea un aprendizaje mucho más significativo, siempre mediante la creatividad, la experimentación y la exploración. Siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!